Tómalo Los Gedeondos 99.3 Tú sabes que la lluvia la lluvia lo que da es chocolate, pan de agua y serie Te está equivocando Chocolate y pan de mantequilla ¿A ti te gusta con el pan de mantequilla? Sí, es bueno, es bueno Es bueno pan de mantequilla Está bonito tú subes ¿De dónde es ese? ¿De modo imperial? Dejala que sea de cocote No, este es de Rodríguez Chow Mira, ¿de dónde es eso? De Rodríguez Chow Vamos a comprar chocolate Pero la pregunta es ¿Quién es la dama? Yo, espérate ¿Tú nunca has hecho chocolate? Sí Vamos a ver si hay una olla ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí la olla? ¿Por qué se está tranquilo? Candy Candy, no te vayas Que te vamos a brindar chocolate hoy Mira, azúcar No hay que comprar azúcar Candy Mira que me hacen falta de chocolate Yo necesito que me consigas algo Ah, espérate Que aquí está Aquí está la posición Chequea, a ver ¿Qué es la cosa de fuego? ¿Cuál coge fuego? Esa vaina es satisfa Cuando la prende Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira No te lleves de ella Tú no la ves riéndose Vamos a poner a Candy A hacer Pero Candy Quédate así Quédate así No me debes Candy Me tiene un peo El blote está cocido Yo no la veo La olla Hay que preguntarle a los tígrados ¿Dónde está esa olla? Aquí, aquí ¿Dónde está? ¿Y tú crees que esa olla da para todito? ¿Dónde está? Lo mío Me vas a comprar El chocolate El azúcar No, mira azúcar Si yo eligiera Dejar de ser gay Me gustaría una mujer Como Candy No Tú lo que andas buscando Tu diligencia Por todos lados Deja tu cotorra Miren que anda ese muchacho Homero Ese se ve que es más Samuro que el de ese, nunca se ha enamorado es Samuro ¿Cómo se ha pegado? Se está pegado por la de ella, ¿sí oí? Se tapar cosi y comete, ¿él se la va a robar? No te vamos a pagar Mira mi amor, él se va a robar esa palomita y la está tapando ¿Cómo era que está? ¿Cómo era que está? ¿Cómo era que está? ¿Cómo era que está? Y dile a alguien que no guste de estar ¿Cómo se le paga a él? ¿Cómo se le paga a él? A mí las pibes aún ¿Cómo se le paga ahí? ¿Cómo se le paga a él? ¿Para qué llaman? ¿Cómo se le paga a él? Es como se le paga a él ¿Para qué llaman? Yo dejo acá ahí preso curtivo ¿Está ahí, hermano? ¿Es pa' acá? ¿Es pa' acá? ¿No me gusta? Mira con qué lejero vamos a hacer ¿Para debícalo? ¿Dónde? 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 Leche. Leche, echa leche, leche. Por si alguien se muere, es celebrando. Jairo. Oye que Jairo mete dedo. Que yo me toque. Que yo me toque. Cosa rara. Dame un chile. ¿Cómo está? Dame un chile. Bueno. ¿Vainilla? Vamos a buscar pan. Pan, vainilla. Llega, que chocolate... ¿Dónde va el chocolate de este chocolate? Llegame el chocolate de esta manera. Cógelo. Pero yo creo que es con eso que van a ser el chocolate. No. Es de comer eso. Ajá. Mire, por fin, Nabil, que está miserado, me regaló un chocolate. No, Nabil. Viste lo que te dije, yo te de mi. Alientico. Vente, vente. Dame una, dame. Sí, sí. Ey, pero eso hay que pagarlo. No pagarlo, tí, cuatro. Y el otro dice que hay que pagar por ropa. No estamos... Porque él te mira mal, si fui yo. Alientico. Ay, mamá, mamá. Ay, mi madre. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Eso lo que he dicho. Ten pendiente porque eso lo que he dicho. Ay, no la pagas, no, no. Ay, no la pagas, no. No la pagas, no. Vámonos. No. y que si no quiere echar la mantequilla el chocolate donde está el baño el chocolate pan caliente pero miren que es aquí el azúcar el azúcar el azúcar oh oh la cocó y van así pero no predisponga a ese muchacho no con tu lindura de que el tabucada es por los cuartos Jarlene ve que te suelde tu Jarlene está bueno eso eh espérate primero para elegir vamos a buscar un tutorial en TikTok tu sabes que yo soy yo no se me pregunto a Jarlene si entable chocolate o en coco en coco es mejor en coco es mejor? no pasame un chiquito mira para levantar el apetito sexual mariachi mira el apetito para que se te pare de los dos para que se te pare de los dos de leche de los dos de leche donde el chocolate lleva no de esa no mira el sufrido esa chiquita coge el sufrido de Elvin donde esto lleva donde esto lleva el chocolate eso es ya ya y con eso vas mejor el chocolate ya pero maldita que sea ya señores abranle un bollito a los panes para que no se enunde este año gana para que no va a ir vamos por ahí te voy a estar a comer un refresquito o una cerveza que no le trae ese refresquito desde allá no tienes que dejar de beber que tu bebes pastillas tu no estas bebiendo romo no te metes en la vida de el el anda de de allá que tu quieres meterte en toda la vida salvo ahí salvo ahí de los chocolates el balsamá esa es una muerta viva que raro vamos vamos llame un permiso que te dan en el medio espérate espérate que ya vas a partir los otros 4 muchachos no hay un chín de canela hay un chín de canela hay un chín de canela no 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 sin canela lo que se hace que sepa bueno las especias faltan las especias para el chocolate no no especias claro clavo dulce no olvídate de eso no olvídate de eso nada de eso no olvídate de eso él va a matar una vez él es la cartera que él tiene está bien vamos para acá mira que ellos están venga 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 mira 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 gajando a la gente mira que le cojo con las cuatro patas para arriba lo viste ahí mira 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 con las cuatro patas para arriba hay ahí jajaja algo parecido cuando tuviste que quesa le echa maicena a un chocolate no se le echa maicena a un chocolate no se le echa maicena el chocolate para que quiera no se me toca no no siempre nosotros no tenemos un hambre tampoco así eh es el chocolate normal no pero esto sí si el dale hermano es hambre vieja no lo que pasó yo con esta gente Melvin y quien metió ese arrojo ahí? y que fue el reloj? y que fue el reloj? hay errores, hay errores, le boto la valla le boto la tapita errores le boto la tapa le boto la tapa para que lo lleve ahí mismo yo lloro solo por llorar daría la vida entera por ahí daría la vida entera por ahí hoy vemos un chocolate hediondo y dice ya Lenny que a los chocolates por obligación hay que ponerle no es por obligación es solamente si quiere que quede su peso no le echo nada, no le echo nada que le diga guauque, que le diga guauque que yo no sé, yo no sé hacer eso es para matar el hambre eso es para matar el hambre ese huele de arroz de quien es? mío jajajaja y yo me voy a ir seco le está metiendo el huevo que guauque y está haciendo tu compra guauque claro cuando te vayas a visitarme se toma lo con huevo falta el café y peces falta la canela porque tu eres elérgico a la canela ah no que Jairo es elérgico a la canela no me has hablado ya no te has hablado de este tipo yo me voy a ir alérgico a la canela contigo no te puede no te puedes ya me jodiós de el oya muére ¿sabemas? la canela sube lo es que la mala gente eres tu que es el día no que es el día no que es el día no malaguetes que es el día no malaguetes está creativo este por llevar con una otra casa de ellos una chula chiquita aquí que ya calla ahí Yo me voy a comer una huella. Andete a lo que tú me regalaste. ¿Qué te regalaste? 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 Eso no importa, mi hermano. ¿Cuánto vale eso? Doscientos y pico. Olvida todo el precio. Doscientos y pico. Doscientos y pico. Dos de noventa. Que tienen alcohol. Para que no digan. Cuidando tu bolsillo. Dos de noventa. Claro. Doscientos y doscientos. No, yo dos de noventa. ¿Qué es lo mismo? Veinte pesos menos. 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 Miserable. Y no nos vamos a beber tu chocolate nada, ¿oíste? No se lo beban nada. Lo más fácil es que yo cojo una mesa de allá, y parame en la espera, y dar esos panes. El día que nos otragamos un chivo, nos matamos entre nosotros, entonces. Por un chocolate, él te ha vuelto loco, que no quiere pagar mil pesos que hizo la cuenta. Usted lo compió de la gracia de mí. ¿De qué? ¿Cómo sacó la película ahí mismo? No vamos a hablar contigo, no vamos a hablar contigo. Yo no cogí nada, yo no cogí nada. Venga. Eso no va con maicenas, ¿eh? Eso es para... A pagar la cuenta. Me coge el pan. Pase. 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 Se le echa maicena el chocolate. Se le echa maicena, sí o no. El chocolate para la especia. Oh, pero le va a dar la noche. Mira. Andaba en su casa. ¿Cuándo es que va? Esto está borracho, eh. Calvo el diablo. Súbelo. Súbelo. No se me digan aquí la gente que una mujer que se respete, que no se ha pasado un chocolate, pero si se ha pasado eso. Entonces tú no te respetas. Yo voy a escuchar el rol como este, que yo te la juro porque te ayuda mucho a mí. Una cuchara porque tú eres un chocolate. Ya, como el dictado. ¿Todo? No, yo no tengo nada que llevarlo a la parte de la que va. ¿Tú me vas a buscar la gorra toda esa? No, yo no tengo nada que llevarlo a la parte de la derecha. Ayúdate que te va a decir que no estás pidiendo algo que la verdad. Yo lo que hago es achacarlas un poco para que se eche de la vista. De verdad yo no intento. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero a quién no lo crea que ella no está pasando el chocolate? Ella, hay cosas que el mundo no la sabe que ella no la sabe hacer tampoco. Pero el baile, ¿sabes que eso no tiene ciencia? Anda está, tú verás. Anda está la leche y todo. Ella ha hecho esta triste. Venga, hay que deshervir el agua ahora, espérate tranquilo. Lo primero es que somos muchos, ¿cuántas más estrellitas? Lo primero es que no me la veas arriba del chocolate, por favor. Ok. No lo hagamos intenso porque no lo hagamos a... ¿A mí? Ella, ella ha hecho hasta el trío, pero el chocolate no sabía hacer. ¡Ey! Despega el trío ahí, despego así. Mervyn, después que ahora tenías la mano, no lo tiras la puta de huevo. Mervyn, tranquilo, lo que ella ya aprendió es distinto. Cien detallitos. Ella aprendió ya. Ella aprendió, confíenme. Gracias, Pablo. Eso es la suerte. Mervyn, ya no le tiré tanta. Que esto tiene sabor muy fuerte. Es un té que estaba haciendo. ¡Uuu! Me ha dejado. Así por fuerza, tranquilo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Animo, animo, animo! ¡Animo! ¡Huepe! Esa señal no lo sabía. No, que es verdad que tú lo estás buscando en ticto? No, yo ya le he buscado en ticto. Déjame tranquila. ¡Cuánto joder! Una pregunta ya que es. Ah, pues se va a comer los panes. Dime. Ese pide muy entre panes. Yo creo que falta pan ahí. Y dale. Dale. Dime. Es que vas a ver el juego a esa vaina. Aquí también. Me está ayudando, ¿verdad? Claro, yo estoy ayudando. Me voy a echar el chocolate. Bueno, es que se puede poner la mano al chocolate para... Sí, lo que pasa es que te dije que después que tú tienes algo en la mano, tú no lo puedes tirar por una funda como que está nuevo. Era eso y ya. Baby, ¿qué pesa más? 100 libras de hierro o 100 libras de pollo. El hierro. ¿Eh? El hierro. ¿Por qué? Oh, porque el pollo se come el hierro o no. ¿Eh? Porque el pollo se come el hierro o no. Sí, pero ahí sí el hierro es el carajo. No, mira, ahí te vas a darle el hierro. ¿Tú estás escuchando eso? El fuego, eh. No, déjalo así. O sea, tú dices que el hierro pesa más que el pollo. Sí, dale, 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 mi amor, dale, mi amor, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Si el 100 libras de hierro pesa más de 100 pollo. Hay que abrir esas leches de carnesio. Si alguien la puede abrir, sería un placer. Toma. Mariconazo, abre eso. Mira. Un labio y se explotan así. No se explotan. Yo tengo que hacerla así, por poderla destapar con esa bañera esa. Digo, ¿qué es que se mueve ahora? Digo, ¿qué es que se mueve ahora? ¿Digo, tú te la tomiste ya? Estrellame una carnilla. Él se lo comió y le dije, ¿qué es bacán? Pero señor, ¿por qué te estás estrellando? Dame, dame. Yo lo quiero echar. Ay, pero todo se baja, la pica pica, toda la vaina. Yo lo quiero echar. ¿Quién sabe para qué es esto? Porque nunca he hecho un chocolate, me lo hacen. La leche que linda, le hicimos la vida oliva porque hace que era aquí aguada la semilina. Este chocolate no es para tanto, yo no lo hice para tanta gente. Echale agua, hay que echarle agua a todo. Yo no lo hice tan grande. Hay que agregar el chocolate en sus tigres. Pues espérate, no tienes otra leche, ya tú sabes. Imagina que se te caiga la leche adentro, porque tú estás salado. ¿Quién no ha hecho esto? Lo sacaste. Con media olla. Pues faltaba leche. Claro, no me ha otro lado. ¿Cuánto fue que cogiste? No, no, no. Que ya lo estás haciendo por medida, incluso te diré. Ah, si no, ya lo tienes que aprender a compartir. Ya, pero con Martí esta vaina. Ay, no, cuando tú estás cocinando, no voy a echar mal. No voy a echar mal. No voy a echar mal. Ok. Ay, se está quemando la vaina que no iba a echar. Ay, Dios mío. Mira, mira, aquí está. Ay, más. Un chocolate que cayó de ese lado. Ahora sí, vamos a cocinar en el mercado. No, todavía, déjalo que hay. ¿Por qué? Porque primero había que dejar que se desbarataron los chocolates y ustedes ahora me están diciendo que echar mal. Déjalo que hay. ¿Le he echaste otra agua? Claro. ¿Tú quieres la olla entera? Mi amor, una botella de arroz. Eso lo vamos a hacer más bien. A ver. ¿Y quizás hoy ustedes? ¿Qué hora está aportando? ¿Puedes tener agua ahí? Ay, gente. Eso no se va a resolver hoy. Yo no le quise poner lo malo para que no digan nada. ¿Tú sabes? Siempre ando poniendo malo por todos los lados. Claro. Equivócate para que tú has confundado para acá por la patamada. Se brille para arriba. ¿Es qué? No, espérate. No se lleva mucho más. Ya, ahí, ahí. Se barata. Ya, estaba caliente. Te bajé y se quemó ahí. Yo no quemaré tú. Ya le quiero un chín de esa leche caliente en la cara. Bueno, muchachos. Ah, sí me gusta la leche en la cara. No, no te pregunte. Te voy a sentar. Ya. ¿Qué para que el chocolate también es así como un chín? Mariaci, tú te das aquí la verdad. Como tú te vas muy limpia la piel y la... ¿Puedes hacer con? Sí. ¿Qué pasó? Estás tirando el cuello. Por eso... Hoy yo le he abrido cerveza cuando anda con un... ¿Cómo así? Yo le para que le recomiende a este hombre, que se vea bonito. Amén, Jesus. Claro, porque yo lo voy a armar y a chico ese cuello tan lindo. No, tú, tú. No, tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Pero espérate, Nabil, deja que la costa avance. Pero oye, oye, estamos de acuerdo con todos contigo. Sí, está bien. Maicena, no. Por eso es que suena. Para mi chocolate, que lo estás haciendo entero, mi amor. Vende barata. Que no quiero poner la mano, porque cuando digan que yo estaba poniendo la mano al otro lado. Si, no puedo hacer cuenta de los niños en los barros. No puedo hacer cuenta de la maicena. Yo puse medio pago ahí. Maicenita, no. Pásenme ese paña, vente. Mira, la madre faltó una evasión. Se preguncia mucho cuando hace algo. Se ha dado con pasarlo por ahí con cuidado. Ayuda. Eso es candela que está botando. Espera, dame un segundo. Ven, hija, ven. Pero ven que yo no me voy a quemar. Yo soy grande. No eres grande. Tú eres adulto. Pásalo. Jálale la otra mano. Nabil, porque ella está arrastrando. Le ha metido, ¿ves? La manga de la vaina de chocolate. Eso es para ir... Ahora que se la ponemos acá. Espacio. Le falta un poquito más de aquí. Me lo voy a faltar. Me lo voy a tirar. Me lo voy a tirar. Bueno. Yo creo que como que le falta agua a eso. No, eso también va a ir. Diablo, más agua. Por el pila de chocolate. Se me va a volver loco, eh. Mira quien llegó ahí. El plagoso, eh. Cuando el plagoso llega... Miren el plagoso del tipo diciendo ahí. Ya dame algo, eh. Oye, acá otro. ¿Cuál sabes que tú te vas a ir? El que más facturando está pidiendo. Ey, ey, el plagoso. Está conmigo, güey. Una regalda. ¿Sabes lo que te pidió? Que la regal le dique a algo. Güey, para todo el público, eh. El camino, el camino, el camino. De aquí a tu casa. Tú un poco ya. También. Qué bello que tú eres. Qué más le pasó a mí. Fácilmente llega tú con mil pesos a tu casa. Mira mi falta de sal. Todavía no le he echado el azúcar. Sí, no le he echado el azúcar. No, vinagre. No, vinagre. Este es el que tú haces tu casa. Este es el que tú haces tu casa. Este es el que tú haces tu casa. Por eso con ella no le digo. Él dice que no. Ey, ey. Tienes que bailar. No baila. Ustedes son más malos que dan y pipí hoy. Póngame cualquier agua aquí. Si tú me quieres mandar algo. Mándamela por Calibe Express. Sí, pero. ¿Oye? ¿Eso que salió Calibe Express? El que más pica ahora es. Ya, no. No, por una mancha. Pero pudo tiene que hacerle así. Es que me gusta. Ey, pero estoy comiendo pan mientras tanto. Sí. Porque nadie quiere comer pan. Así. ¿Están calentitos los panes? Sí, no. Ese pan fue fresco. hecho para los medios del horno a tu mesa del horno a nuestra mesa a tu mesa no a nuestra mesa yo lo que voy a explicar a lo que nadie sabía ella como hacer un chocolate no sabemos que va a poder pasar a una mujer como hacer un chocolate puede servir como así pero esa mujer chile más que tú esa mujer fatura, viene a sus casas, cocina, cría a sus hijos Yarlene, vamos a una sola, tú no quieres a la otra y esa niña de Yarlene es tan inteligente que ella se prepara su leche sola porque nadie se la va a preparar Ey, tú esa sal Pon una pizquita de sal, María Chin Ey, oye, con una pizquita de sal y yo un puño así de sal Un puño así de sal Ya Venga a probarlo, güey ¿Tú vas a poner el chocolate? La palmito aquí No, no Tienes que hacer algo para la estómago antes de meterse eso Un chip de aceite de oliva primero tenemos que ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No, azúcar no le falta No, azúcar no le falta Hay que echarle un poquito más de agua Porque Está muy puro, claro Está muy puro No, no, no Ella le echó a la caja entera de chocolate ¿Tú lo has probado? ¿Cuántas botellas de agua que se le echaron? Ella está viendo el azúcar ¿Tú lo has probado? El Che soy yo Condimentaron mucho ¿Muchas agua? Muchas especies ¿Cuál? ¿Pero el que no le puede hacer chocolate? A mí me extraño Porque el que estaba diciendo le crecieron a tú ¿Qué le hace falta? No, no, no Muy especiado está Creo yo Anís, cebolla ¿Tú le echaste de toda esa vaina? Miren, esto es para hacer té Y están haciendo un chocolate con ellos Navi, vengo a probarlo hoy Navi Que está hablando saco de mierda este Miren, miren Esto es para hacer té Y ella está haciendo un chocolate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estrella Estrella Miren Esto sí lleva Canela sí lleva De la vainita negra sí lleva Como ella tiene una vaina de cobre Lo quiere rendir con maicena Nada de maicena para rendir la vaina No, azúcar no Yo creo que está muy dulce ya ¿Qué está dulce? No, 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 no Váyese de ahí Vino una vez Y vino a descontrolar a todo el mundo Ven tú A probar el chocolate Porque sabe mucho al pez, eh No, está bien así Está bien Esto es un té Chocolate ¿Una cucharita? Té chocolate Té chocolate Té chocolate Cuatro clases de chocolate Y miren, díganme a mí ¿Dónde? Yo voy a botar un chico aquí sin querer ¿Dónde? Un chocolate Y que para que se pese Le echan eso ¿Qué es? Eso va a pesar el chocolate No, mentira Eso se le desbarató Eso se le desbarató ahí No, no. En fitting el carro en mí ¿Cuánto por lo que ya se va a pasar? Atención, believe in para terminar el chocolate No, lo vengan contigar de tú ahora No porque ya no va a terminar el chocolate Uay, uy... ya está terminando Tú, usted la muñeca el porro, bájese de ahí, dele pa'lá. ¿Está en el punto? ¿Y a ti? ¿Tú no estás diciendo que está? Ábrela, ábrela. Ábrela. ¿Ale gustó? Tú te fuiste cuando no podías irte, y mira, llévanos a la cámara ya, para que la gente lo vea. ¿Quién es? Vengan ahora llamando, vengan. ¿Quién es? Elvi. Vamos allá en la cámara. Qué ojo, que lo cojo con él cuando no pade con pie. Cuando él quiere coger. Cuando él quiere coger. Elvi tuvo que irse a pagar un préstamo, que le está por quitar el vehículo. Eso es el que le da. Elvi, ¿qué tal otro forma de hacer un título de Guapo? ¿Cómo vas dos durando? Ah, la cosa. Sí, normal se hacía. Ah, bueno, pues sí. Mira, Juan, que es el tipo de pueblo que hay un título. A mí se pasó. Ayer, 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 ayer. ¿Qué pasó? Mírame, yo. ¿Qué pasó? No. Oye, oye, el otro me anda por allá. Ya se te... Oye, el tipo tiene la gente cara. No me ha pasado mal. ¿Cómo va? Ya se está. ¿Qué dijo? Claro, te lo he dicho, yo digo, una persona experta. Una persona experta. ¿Ya no te has aprobado? Bueno, ya tú sabes que yo con la... Esta no me queda rato, ¿seguro? No, por favor. No, no, no. Adelante. Mira, no recuerdo. Hájate de allá. Apaga la estufa. De verdad, eh. Dale, ¿por qué tú nos posees algo en lo que se desayude en la casa? Mejor lo come en la calle todos los días. Ahí. Sí. ¿Come en la calle todos los días o no? Por lo que se les da. Es lo que te estoy diciendo. Se ha comido en la calle todos los días. Porque uno puede restaurar miedo a una cerveza a la semana. ¿Pero sabe apagar este el tucho? Yo no sé. ¿Pero se apaga el tucho? ¡Ey! Esto está hirviendo feo, ¿no? Apágalo el tucho, no haría hecho. No se sabe apagar nada. ¿Ya aprobado? ¿Está bien el chocolate? Sí, apaga la misma hora. Ok, ok. Podemos apagarla. ¿Esta ahí la gente no recuerdo? Yo no le he contado no se va a apagar el tucho. ¡Apa, apaga el tucho mi amor! Venga. Estamos pagando la nueve. Mira ahí, esa la nueve. Ahora vamos a hacer el muerto de hornillo. No, no, no. Tienes que apagar. Esa la nueve. Tienes que apagar, pero no vamos a hacer el muerto de hornillo. Te marcó la nueve. Ya está en la nueve. En la nueve, tú le vas a dar, ¿no? Ahora va a bajar el tucho. Ahora va a bajar el tucho. Ya, pues, ¿cuál es el problema? Ya se apagó. Ya se apagó. No se apagó, no, no se apagó. La lluvia la pague. Ya, lo vio. No estábamos en vivo. Ahora mismo quedó grabado que tú no apagaste nada. Tengo que moverla para que la vayas a hacer. No le diga nada. Ya, Lenny. Esas son las preguntas. Ya me echaste la maicena. Sí. ¿Echaste la maicena? Sí. Pero yo era un querido mariachi. David, tú sácale la maicena. No, yo también. Sácale la maicena. No, 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 me he hecho maicena. Tú estás pasando, amor, en tu casa. Tú me hiciste comprar una maicena para que. No, no, pues, toma tu cajita maicena, Naville, y te la lleva. No, no, te la llevo. Toma tu maicena y te la lleva, Naville. No, 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 pásasela. Llévasela ahí. Toma tu maicenita. Llévate tu maicena, Naville. Vamos, maná, y... No, no, te la llevo. 35 pesos. ¿Qué te lo llevo? No, un barcelóco, bro. Busquen otra tacita. Busquen otra tacita. Es el mío. Échale la maicena a la de Naville. No, voy a echar maicena. Hay una pregunta. ¿Por qué no compramos la vaina de los vasos? ¿Por qué no compramos los vasos? ¿Por qué esta empresa tiene... Mire, por qué esta empresa tiene de todo. De todo. De todo lo que buscamos. Aquí hay un nuevo eco de suelo. Ahí te lo va a servir. Hay un nuevo eco de suelo que en tu casa no hay. Que no hay en tu casa. Es sin ADS. ¿Qué es de todo? Es maja, maja. Hay aquí también. Aquí hay de todo. Aquí hay vaso. Aquí hay vaso. Ahí hay vaso. Ahí hay vaso. Ahí hay vaso. Es maja, maja. Abre bajo. Ay, me ayudo. Es nuevo la hija que hay aquí adentro. No, no hay en tu casa. No, no hay en tu casa. Se lo llevan. La boca es tuya. No, 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 no. A ver, ven, ven, ven. Aquí tenemos la tuya. Ven. la vacililla a que moja ay ya mi mamá se viene a mi mecea no 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 si la mamá se va a morir un cuchillo un cerrucho a ver mira otra otra cosa no hay una vaina no hay una vaina cuando te lo hiciste no 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 esto no tiene nada se acabó lo que se daba aquí se bebe a ver dale ahí a ese chocolatillo eso fue eso fue eso está le echaste mantequilla y el chocolate está engrasado y ya dice que no pero no tiene grasa que parte del chocolate está grasoso si me explica esta parte eso es un montón con los meros ustedes me he equivocado yo ya le vení lo sirvo yo o tu me ayudas ya le vení se me paraste luego viene ya está comiendo ya está comiendo si me te lo digo Nabil métela la taza me está buena que meta la taza metela la taza y después le por el piso señores Nabil lo hizo un chorar ponételo muy pronto ponételo muy pronto a ver ven a ver vamos a ver la prueba ven 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 a ver ven 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 oye a ver no te lo llama para calle no 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 voy para allá dos dos y tres hey cuando ustedes se están en cuenta de donde ellos están poniendo está bueno está bueno está bueno o no está bueno está bueno está bueno o no está bueno es que la taza de comer del perro dije nabil el que no sabe nabil el que no sabe nabil privando el papi privando el papi privando el papi nabil el que le dice para el papá de jessica sabe pero también no te ha gastado el que le dice él está loco por irse para el papá de jessica si yo para la taza eh dije porque ahí son con la taza y son finos y son bonitos mamá yo te lo voy a mi abrazo conmigo yo lo trago ya ven 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 ya ya desde que empezó así ven no 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 ven ven que es desde que empezamos a hacer chocolate puta pero tú te tienes que empezar la moja de chocolate la tupa es masúcar ven que yo te la he escuchado tu le vas a echar azucar ven que le vas a echar azucar ven que le vas a echar azucar ven que le vas a echar azucar ven echar azucar ya ya le eché mucha mi dios bueno ya me dije que he que venir para los foques ya me dije que he que venir para los foques ahora y yo me voy a probar oh ese tipo no tiene familia No, es verdad que no. Ah, está bien. Y no tiene doliente. A ti lo que te vas a botar es que estuve viendo el chocolate en la taza de gel. Es verdad. Pero al final di cómo estaba el chocolate. Y tú guau, a mí no me lo vuelvo a apretar, que no me interesa. Ya, muchacho, ya, de casa. De casa, que a usted no le estoy preguntando nada de eso. Pero es usted que me pasa ese disparate. Yo no quiero llave de usted, hermano. ¿Para qué tú me lo pasas? Pues ven en la pudoría tuya, eso es lo que usted tiene que hacer. Sí, siempre está ahí. Si, ven, échame. Si, ven, échame cuando tú la manejaste. Pero maldita, es que tú no estaba el chocolate. Rico, mi amor. El mejor chocolate que yo he probado en mi vida por completo. La mejor, el de todo. Le faltó la maicena nada más, que esta lacra no deja la flecha de la maicena. Es verdad, loco, tú eres más campesino, con una maicena. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Es así como usted ha dicho. Déjame, 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 déjame. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. Esto se llama Los Gedeondos.